¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete? ¿Puedo decir que la gente se llama? Porque se ha contado en los artistas de la escuela y nos han pasado. Cuando se ha contado en la conferencia de la presencia, Se ha contado en el tema de la autoridad. Y aunque a veces voles a tener un plan de negación, los codos que nos apoyen a nosotros, que podemos tener un país ubicante de estos vivos. Tiene un país ubicante de aquello que nos escribe. Y si nos ayuda a nosotros como 0,5, a nosotros vamos a ir a estar presente en un país. Otros crearon que no nos iba a vivir así. Lleguemos y estaremos en el país. Ahora, por lo que nosotros hablamos de un hombre como un hombre que vive en abierta en este país, lo que tenía que hacer es decir, un hombre que era una oposición, los que yo estaba con el puerto, y lo que había hecho, que en la calle, mientras la gente lo hizo. lo hicimos muy bien. En el alcalde, Nice. Ahora lo veré, yo lo hice, fue un estuador del fío que Dios en el pasado y me ayudé a deducionar. Esto fue muy fuerte, pero no lo he hecho, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, Dios fue a lo que, me dijo, ¿qué es lo que mandó? Me dijo, ¡lost se me lucky, se me levantaron a dejar otra parte de la niña Kassia, pero me dijo, si estaba aquí, sólo estaba en cuenta de eso. ¿Qué es lo que nos quedó en cuenta? No sé si no tenía nada. para muchas personas y si comenzamos la pandemia, se acaban de la pandemia, se los desagradores de la que se escuchan esta pandemia, o si estuviera en la pandemia, se resolvieron en la pandemia, se sentieron, se sentieron, se le faltó a su vida y se lesionaron en la pandemia, pero no se sentieron sin miedo y se lesionaron en la pandemia. No, nada mal. No, nada mal. No, nada mal. Si sólo una de las rutas, no hicieron tanta fiel de la vida. Entonces, lo que es que todos estos tipos de los niños quieren ponernos a esa creación, pero ellos quieren ser un hielo nuevo. Porque ellos quieren el hielo nuevo que los niños quieren ser una vida y la gente es una la vida. del mundo i los 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 pero desde el tiempo de ver, si tienen esas buenas cosas, no les digo si tienes que dar un poco de lo que me gusta así se te digo a mibe y a mibe que te diga un poco de lo que te diga y eso te diga, si te diga, si te diga y si te diga, llego en el cuerpo, me gusta ya tienes que cherry decir, al principio, a mibe y a mí, marcelo en la nariz, mibe, me gusta y ti diga, si no te diga, tú te digas, pues debes ir a mibe y no te diga pero te diga un poco, que no te diga, si te digas, tú te digas ¿Has encontrado un poco más? ¿Has encontrado un poco más? Sí, me acuerdo. Mi querido Albert, era un poco más grande que me llamaba. En el momento, me llamaba, 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 me llamaba. ¡Yωνá! Tú le dí, Tengo aquí, yo no, tú le dí. Me llamaba. Te llamaba. La ayuda de la gente que está en presionado es el cruz de Rewari. La gente dice que ellos no tienen nada más de la gente. Ellos no tienen nada más de la vida. Si ellos no tienen nada más de la gente, ellos no tienen nada más de la gente. Son técnicos del ministro, son personas que están en la universidad, tienen un buen dinero. que se han visto en el ámbito y nos han publicado. Pero si no hay ningún efecto de la gente que está en la casa. Si, en los años, hay un talento que nos hacieron en la casa. Y que nos han llevado. No llave el pulso. Si no hay ningún efecto en la casa, no hay ningún efecto de la gente que está en la casa. Ahora, la gente me da un poco de agua, me da un poco de agua, y me da un poco más de agua, te puso de agua, me da un poco de agua, como si los hombres me benefician a la sangre, y todos los hombres me dan a sentirse en el agua. ¿Pierre, ¿cú te puso un poco de agua? As always. Haynes, elles s'agissent avec les élèves et les réponses. Les gens médaient, elles s'agissent par les médecins. Et elles m'avaient par les élèves et le monde était très bien. Si le haces, no lo haré, no lo haré, no lo haré Se le haría. Se le haría. Si se le haitó, si se le haría de María Céédoña, se le haría. Se le haría en la cruz. Pero no es caro eso todo. Pero si hay ocho, lo haría en el mercado, y nos bounce derrub 思uleee el marquer liberal. Y esto se habló entre fracas y nadie. Una economía liberal, Construía hacia el cierto de la economía relativa, No importa el dinero que tendía y hacer estos problemas, y a este caso. Esto no es nada, no existía lo que realmente hubiera. El dinero no es que se conserva suscira todo el mundo en vida. En este caso, nosotros le dijimos a un lugar que se va el territorio, que dirigir la compañía. A los 2010, la cuchara hacía más. si no tengo que hacer un menino pánchín y no me voy a la reza por eso por eso se ha rechazado y no hay que hacer más pero no hay que hacer más si hay algo que hay si hay algo que hay que decir con la gente si hay algo que hay que hacer más que la gente se puede que sea y la economía dirigente a la industria y el dinero el dinero el dinero y le dicen el dinero no no el dinero y el dinero ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Relltaste? No, no misujemy vienen con la mamá. ¿De qué? ¿Por qué? Lamentablementeán nos tuvieron las mujeres. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, los los mejores números de los colegios que son otro podrón al mundo y pondería uno de ellos. Lo que es una colección es es un colectorado. Lo que es que nosotros debamos hacer la mejor manera de hacerlo. Queremos lograr la mejor manera de hacerlo. Mientras que los mejores errores, 학ers, hay una mejor manera de recuperar la mejor manera. Cuando yo trabajo y tomo la belleza, El y crece que pasan los Governmentos Y este es el Señor que le hicieron En el Espíritu está en la vacuna El El Espíritu es una persona que se apuso y se apuso de esta vacuna D Explorer, el bolero se apuso de una vacuna Y le pienso de una vacuna Se apuso de una vacuna el siendo maravilloso los que ustedes pueden impartir en su mano de la escultura porque precisamente los otros que no pueden admitir ayer si siempre se levantan ayer se llama nosotras atupe como una buena persona a mi ayuda a podersionar y conocerlo Porque es por donde estoy diciendo que no puedo decir, ¿por qué no puedo hacer este tipo? En este caso, tu es así que no tienes nada en el que no tienes nada, no tienes nada en el que no tienes lo que has dicho, no te preocupes Y lo tienes que hacer en el lo que quieres me atreverte así que tienes que a tomar un lado, ya tienes que aparecerá Buen trabajo de los médicos se sienten, me suponera, mucho tiempo del mal que la gente se siente en un futuro. Por lo tanto, una gente que no va a ser un maravilloso, un maravilloso que se ha acompañado por ese martellismo, de manera, la gente que nos ha eingelando, los ojos y va a ser un maravilloso de guerra en los primeros. Así es, ya dos pues, ya que tienes que ver con este maravilloso, no solo en nuestro maravilloso, el agua o el agua, Por ejemplo, cuando se ha caído en el plan 40 años, se ha hecho una vez más que la gente se contó en el plan de la vida. Y sucede que hay un gran ejemplo, ¿no?, se dice que hay gente que hay gente que tiene que ver, si hay gente que hace 154 kilomitres, no se le hace, se le hace, se le hace así porque la gente se va a ganar de la gente. Por ejemplo, si hay gente que tiene que ver, se le hace y si hay gente que tiene que ver, No, 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 no. Los niños decían que no lo están con ellos. Los niños son muy bien. El niño alzó que nos ofrez la gente como de la salud. se va a hacer eso. Si la gente no lo puede hacer, no se puede hacer. No hay mucha gente en un gros sistema. Los transportadores y los collecting. Los grosos. Los 15 años, tenemos la red de margen. La red de margen, los arreglos. Nos arreglos a todo el dinero. Todos tenemos la red de maneras. los que tienen tantas traves, se abuse su vida. Casi que hay una tarea que se le gusta que son hectáre a couder Como si no pará como 8 hectáres, son hectáre a couder más le some. Nos hectáreens etc. El hecho es que hay una tarea Bajo la tierra, el pueblo se ha caído en su casa. Los pueblos están en su casa. Estas una larga de la marwan. Las culturas indonesias, las chines, japonias están en su casa. Los pueblos son 106 años. Los pueblos son reto y en su casa. Los pueblos están en su casa. Los pueblos son agres y en 8 hectares. Difer Eles no vean... Elas se reunieron verdaderas diferentes... O Dios los dice... Que si nos vio... Esos son garras... Los dores reciclos... Los chineses... No tienen como poder... Esos son riquezas... Los groteses... si hay un sufrimiento en si te dijeron si hay un rey tu sabes que hay un rey eso es que hay un rey que hay un rey que hay un rey su rey si hay un rey si hay un rey se llama una cruz es de micro si hay un rey si hay un rey si hay un rey No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. entieren en ustedes Kela y se той y pues Se ve lo que me dijeron, se me dijeron de muidon, se me dijeron de las sueñas y si vienen con la corporación de la barbaridad, pero esa es la que se nos viajó con la realidad, como se me dijeron de la abandonación, la verdad es que se me dijeron de mi vida, que se me dijeron de las sueñas y él se mantienen Así que la mayoría de las elecciones deciden, se me dijeron de las sueñas, y hasta entonces ya hablamos en этом en 3liga Sobre todo en 15 años no me fallingía no me diga si quer más no v DD Pero tú eres un grácter, a mí como lo que tú tienes, no tienes tiempo que darte y la vida, no tienes mal. No tienes que ir a doulas tú. No tienes que ir a tu profesor. No tienes que ir a tu profesor. ¡No tienes razón! ¡No tienes razón! No tienes razón. ¿Qué es lo que se puede hacer con la política? sí, 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 no se dice. En estos años, me llenamos a todo lo que yo digo. Es decir, porque no puedo dejar la palabra, no puedo olvidar esto no quiere ver. Yo quiero ver si me llenamos la política, yo quiero que le ayude, no tengo una política, la responsabilidad de la vía. Pero la verdad es que no es nada, pero también lo eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la gente hace que se vayan a hacer un pueblo de los Pireneos que se vayan a hacer un pueblo de la cultura. Porque cuando los jóvenes se vayan a hacer un pueblo de la Pireneos se vayan a hacer un pueblo de los Pires. Y se vayan a hacer un pueblo de la política. Una vez tendo que la vida culpada de algunos síntomas, se creen que se presenta como el grankismo, se llama la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús, esta uptada en el mundo del mundo. Por lo que se nos forman son los países del mundo. Como estos casos se han convertido, nosotros debemos decirle un poco de vida por el mundo, en la dirección de protección del consumante si uno escucha un rabino y no necesito que se hagan y no hay una ahora si uno quiere que se va a la vida ya que se va a la vida no es la vida no es la vida no es la vida pero hay una vida ya que se va a la vida en la vida no es la vida se va a la vida no es la vida un día y si le Networkas no pareció de las personas, teníamos que a las personas y nos pertenece, y a esto, ya nosotros nos tra�onamos y nos tra�onamos, y nos tra�onamos, dicen que los problemas de las personas no nosurtranados, para nosotros les tra�onamos, y nos dancanamos y las primeras. Esto también dijo, que eso no parece que se los Depression, que se generan y se llenar y se llenarían de la piana y se generan política y la política Es un poco más bueno. Si tú tienes que tener una obra de la piana la línea de la palabra la palabra ¿Qué te llamas? Sí, es que tengo mucho tiempo de la estrategia que me refiero a Michel a una estrategia de la estrategia En esta noche se reunió, y en el mundo, se reunió por la vida y se cumpla de la vida. La vida es una persona que se transcurra, la vida es una persona que se descanza. La vida es una persona que se descanza como una persona que se descanza. No, 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 no. La Pacta de la Cámara ha cambiado la vida de las espíritas. Fue una cinta y en la cinta y en el Karen, se enviere la propiedad del Miros de nuestro espíritu. Nosotros sabíamos que el espíritu, que nos acompañaba la espíritu de los espíritu, que nos sentía un rígado y que nos sentía. La espíritu dice que nos sentía una espontánea. El espíritu dice que era una espontánea y le espontánea. También, como ven, se intentó que la espíritu no contó que el espíritu se viera azzerar de alguien. Y se trató que el espíritu de siempre, se trató el espíritu de otro espíritu. El La tristeza es que era un gran honor que tenía una buena gente. Por eso seобloca la pierna. No les abierta, pero no lo girlfriend a conquistar. No le está. No le hacía la pierna. Pero empezó a una pierna. Tres veces se casó y sealtaba por el niño. Tienese el niño, la pierna y sigue. No le hacía tanto el niño o le hacía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.